Nuestra Semana Santa se vive en Castilla y León Televisión. En la 7, cada noche y hasta la madrugada, programación especial y retransmisión de las principales procesiones de Castilla y León. Y además, en la 8, la Semana Santa de tu provincia en detalle. Más de 30 horas de directo, más de 30 procesiones, más pasión que nunca. Nuestra Semana Santa se vive en directo, en la 7 y en la 8, de Castilla y León Televisión.